Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Y desde muy pequeño él siempre pues ha tenido las habilidades, le ha llamado la atención los medios de comunicación, entonces empezó solito grabando cuatro minutos. JC Informa le ha dado la posibilidad a muchos jóvenes con autismo de mostrar sus cualidades, algunos de ellos músicos que a través del programa han logrado hasta conseguir trabajo. A mí me gustaba, me gusta mucho la entrevista con el joven y es excelente para ser periodista y es excelente para todo y eso es muy importante para la región. Los padres reciben consejos para manejar situaciones cotidianas derivadas del autismo. No es una enfermedad, es una condición especial que tiene la experiencia diferente a otros niños. ¿En qué diferencia? Comunicación. Según estudios de la Organización Mundial de Autismo y del Centro Mundial de la Prevención de Enfermedades, uno de cada 110 niños en el mundo puede tener espectro autista y el género masculino es más propenso a tenerlo. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Con su cámara y trípode, Juan recorre las calles de Pereira buscando entrevistas y apoyo para los jóvenes como él. Hoy vamos a hablar de lo que anteriormente se llamaba Blanchón. Este naciente periodista le pone el alma a su proyecto de vida y a ser ejemplo de superación para el beneficio social.